Bueno, era entonces el ministro vocero de gobierno saliendo a defender entonces la ley de gratuidad que va a comenzar a discutirse en el mes de diciembre. Y seguimos avanzando, vamos a hablar también de educación porque en entrevista con CNN Chile, el administrador provisional de la Universidad Arsis reveló que la deuda total de la institución alcanza los 6 mil millones de pesos. Patricio Velasco también aseguró que el retiro de dineros de los accionistas ahondó el problema financiero de la casa de estudio. Queremos profundizar en este tema y para eso estamos junto a la vocera de la coordinadora por la defensa de Arsis, Sandra Beltrami. Sandra, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo recibieron ustedes las palabras del administrador provisional? ¿Ustedes sabían efectivamente a cuánto sendía la deuda? Sí, desde hace un tiempo que teníamos justamente esa noticia. Bueno, las cantidades son más o menos las que nosotros también pensábamos desde hace bastante tiempo atrás. Ahora, el administrador provisional hace más o menos un mes atrás que él justamente le comunicó al estudiantado y tuvimos además una reunión nosotros como organización con él en la cual él nos señaló justamente los resultados de su informe y cuál era el nivel de la deuda. Y en ese marco, porque con 6 mil millones de pesos no es sujeto de crédito tampoco la institución, ¿cómo van a seguir funcionando y en qué pie quedan los estudiantes? A ver, es muy importante señalar que el futuro claramente que viene es un futuro distinto. Lo mismo que nos señaló el administrador provisional a nosotros y que esperamos que esto sea así, es que la del campus de libertad se va a vender y nos trasladaríamos desde el próximo año a la sede de huérfanos, que es una sede anterior, más chica, lo cual también obviamente nos causa cierta pena, por decirlo así, este traslado, pero claramente es algo necesario porque pensamos que es fundamental que la universidad salga de todas las deudas que tiene, sobre todo las deudas con los trabajadores. El pago de los sueldos a los trabajadores y a los docentes para nosotros es un punto fundamental. Moralmente creemos que eso es algo que se debe realizar y además que pagando todas las deudas la universidad podría volver a ser en un tiempo más sujeto de crédito y por otra parte es fundamental, nosotros se lo hemos señalado al administrador provisional constantemente y él dice, señala, estar de acuerdo con esto, es que la universidad ahora se acredite y que durante el 2016 se trabaje y se utilicen estos recursos para que la universidad pueda ser acreditada nuevamente. La Universidad de Arci en este marco de lo que me estás contando no está en una etapa terminal. No, no está. No está en el caso de la Universidad del Mar, por ejemplo. Así es, no, no lo está. En un momento fue muy duro y pensamos que podía estar en una etapa terminal, pero en ese sentido nosotros siempre apostamos a la intervención del Estado, creyendo que aunque esta nueva ley de administración provisional tiene ciertas patas cojas en las cuales no estamos necesariamente de acuerdo y creemos que le faltan cosas y que íbamos a ser además el conejillo de indias, de que la intervención del Estado iba a ser justamente lo que iba a mejorar la situación de Arci, ya que la administración anterior se había quedado sin herramientas y finalmente no había podido llevar a la universidad a que pudiese salir de todo esto. ¿Cuántas son las carreras que están funcionando hoy y cuál fue la situación académica desde 2015? Bueno, son alrededor de 12 carreras y la situación académica del 2015 ha sido bastante regular. Puedo decir que las clases, aunque comenzaron en abril en forma tardía, el primer semestre se realizó con completa normalidad, también fue el segundo semestre. Incluso no hubo taparos ni tampoco hubo tomas. Hay una cierta conciencia estudiantil de que el proyecto académico de Arci es muy importante, de que debe seguir, de que también debemos seguir estudiando. No por eso no va a haber crítica, no por eso en el fondo no va a haber discusión académica o política. Sandra, ¿y qué pasa con las inscripciones o con las vacantes para el próximo año? Porque hay estudiantes que van a dar el próximo lunes la PSU, pero ¿qué incentivo tiene un estudiante para inscribirse en una universidad que tiene 6 mil millones de pesos en deuda, que no está acreditada y que tiene un futuro, por lo menos incierto, si no está en una situación terminal? A ver, aunque mencionándolo de esa forma, por supuesto que se ve como que pudiese no haber incentivo, pero yo creo que sí hay bastante incentivo. Primero que nada, hay muchas universidades, incluso universidades públicas, que tienen deudas que son muy altas y que tienen déficit, y que viven constantemente con déficit, como ha sido la historia de Arci, que la historia de Arci siempre ha vivido con déficit. Sandra, vamos a interrumpir un poco la entrevista por Sandra Beltrán, y le estábamos preguntando sobre si efectivamente, qué garantías pueden tener los alumnos que este año están dando la PSU para poder entrar a la universidad, una universidad que no va a tener fondos públicos, que tiene una tremenda deuda y que tiene un futuro incierto. A ver, bueno, como te decía, justamente hay otras universidades, universidades estatales que también tienen deudas enormes, y además de eso, Arci es una universidad que le costó mucho acreditarse, porque es una universidad que no pertenecía a grandes grupos económicos, ni lo pertenece hasta ahora, entonces que siempre ha tenido recursos limitados, y aún así tenía más de 3 mil alumnos, y por lo tanto estos alumnos no estaban ahí por la acreditación. Ellos estaban porque el proyecto de Arci, un proyecto académico que es distinto, y que es un proyecto basado en la defensa de los derechos humanos, en el desarrollo del pensamiento crítico, en este momento hay vida académica, por ejemplo, el día 1 de diciembre se le va a hacer un homenaje a Tomás Muleán, que fue rector de la universidad, ha sido profesor durante muchos años. Sandra, ¿no se sienten traicionados por esa misma gente a la que ustedes siguieron en un principio? ¿A qué te refieres principalmente? A que tú me dices que este es un proyecto que no solamente se sigue por lo académico, sino que porque hay una mística, hay un concepto detrás de lo que es la universidad. Sin embargo, la universidad que fue dirigida por el Partido Comunista, el Partido Comunista no supo o no sabemos qué pasó con la administración de estas platas que los tienen en esta situación. ¿No se sienten traicionados por ello? No, yo creo que la mayoría de los estudiantes no se sienten traicionados. Yo también puedo hablar por mí y puedo ir por mi organización en la cual estoy, a la cual pertenezco. Creo que, a ver, aquí hay varios temas importantes. Un tema fundamental es lo que se había hablado durante mucho tiempo, el tema del lucro y en el cual se hizo una gran campaña de desprestigio en contra de ARCIS, que además siempre se han hecho intentos durante muchas veces, muchas oportunidades de cerrar ARCIS. Y esta fue claramente una gran oportunidad y estuvieron a punto de hacerlo. Pero, sin embargo, nosotros siempre tuvimos la convicción de que no existía el lucro. ¿Y esto por qué? Claramente no porque fuera el Partido Comunista, sino que claramente nosotros tomamos todos los antecedentes que eran públicos, porque tampoco teníamos más, y los estudiamos, incluso con abogados, y los estudiamos en forma muy dedicada, y vimos que efectivamente eran voladores de luces que se estaban tirando por la prensa y que ese lucro, al parecer, no existía. Para nosotros es una buena noticia que en el día de ayer esto se haya constatado, ya que efectivamente hubiese sido muy triste que hubiese habido lucro en la universidad o que hubiese habido comisión de delitos. O sea, eso por supuesto hubiese sido algo muy grave. Y por eso en ese sentido no nos sentimos traicionados. Obviamente hubiéramos preferido tal vez otro tipo de cosas, pero sí creemos que es fundamental que la universidad pueda continuar hacia adelante. Van a tener incluso elección de centro de alumnos. Bueno, sí, vamos a tener elección de federación. Hace más de 10 años que ARCIS no tiene una federación de estudiantes. Y en ese sentido, por primera vez durante mucho tiempo, estamos buscando una representación que sé que nos represente a todos los estudiantes. También tenemos muchos proyectos, ya que ARCIS, como está mirando, también hace al futuro, y por eso es que invitamos también a otros alumnos a sumarse a este proyecto, es que pensamos que tienen que ir conforme a los nuevos tiempos. Y hablamos de los nuevos tiempos en la educación, de los nuevos tiempos en la reforma educacional. Por lo tanto, estamos pensando en la triestamentalidad, la democratización de la universidad, que se hagan elecciones de rector, de director de escuela, que se pueda democratizar la corporación de la universidad donde participan los tres estamentos. Por lo tanto, efectivamente, tenemos muchos proyectos para la universidad y creemos que hay estudiantes que sí les interesa el pensamiento crítico, les interesa los derechos humanos y que van a querer, por lo tanto, ingresar a ARCIS. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias por estar aquí conversando con nosotros sobre el futuro, entonces, de la universidad. Que estén muy bien. Y a esta hora de la tarde ya es mediodía, 12 horas con 3 minutos. Hacemos una pausa. Esto es Noticias Express. Ya regresamos. Hay mucho más.